Tenemos ocho y medio Todo esto es muy lindo Todo es muy lindo Bueno, ¿querés otra parte sin mayonesa? Dale ¿Cómo descubrí eso? Porque vi cuando lo estaba llamando ¿Queron tú para macho o...? No Qué raro Sí Para mí no es raro, a mi mejor amiga no le gustaban los aderezos ¿Y seguís siendo tu mejor amiga? Sí Es para Vicky Y porque la otra la tienen que cortar en cuatro más chiquitos Todo Vicky, no entendí Come lo que quieras Allá está el Cerro Pindonga Allá el Cerro Calendario Acá el Cerro Wasabi Y allá el Cerro Palabra El Cerro Wasaba El Cerro Wasaba Estamos en el Himalaya Somos un grupo de argentinos que sumimos a la Concagua Ya estamos comiendo Sí Cosa de la Concagua Sí ¿Qué pasa? ¿Es de la mayonesa? Ah, perdón No 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 No